La stea Mónica, la stea Almeida, la stea Almeida, la stea Almeida, la señora, son cosas que no hace 42 años, en esta provincia, seguí en esta provincia desde entonces, en el interior. De manera que sé lo que es ser docente, lo que es pedalear en una escuela del interior como Estado, sé lo que es, lo que se puede y lo que no se puede, sé que la educación no es un elemento aislado dentro de las posibilidades económicas de la provincia, porque todos estos argumentos que yo escucho, de los que participo, lo hemos hablado personalmente, lo he bajado, está en un problema con el jefe, que he bajado todo lo que se le pagó a la base. Todo esto que ustedes me dicen es incontestable. Yo no les puedo decir a ustedes, no, está bien pagar en cuota, no, está bien que el que trabajó en el 2008, porque es interino, todavía no cobró, no suplente, sí, los otros le estaban pagando en cuota. Es un hecho real, es decir, es un hecho que no esperen de mí que yo les diga, no, eso no es cierto, los docentes están todos llenos de plata. No, no es así, yo estoy absolutamente conteste, primero porque soy docente, segundo porque hace 44 años que trabajo en la provincia de Misiones, sé cuáles son las oportunidades, las posibilidades y la postergación que tiene la provincia en ese cuadro que menciona Mirta de la Nación, que estamos en cuarto lugar, no solamente como docente, estamos en cuarto lugar en los ingresos per cápita, estamos tal vez más abajo en lo que hace a la mortalidad infantil, en lo que hace a todo, en todo estamos. En el cuarto lugar, porque Misiones ha sido no por falta de trabajo de su gente, porque creo que los misioneros somos trabajadores, yo también a pesar de estar en los políticos que somos la peste, yo también trabajo todo el día, pero bueno, yo también trabajo todo el día y sé que el trabajo diario de los misioneros es intenso, es sacrificado en la escuela, en la chacra, en el comercio, en todas partes, no solamente en las escuelas y en la educación. Y la provincia se mueve con lo que puede, como puede, con una coparticipación últimamente fraccionada en forma injusta, que tenemos que pedalearla rápidamente para poder lograr un retraso que ya lleva a casi dos veces el presupuesto anual de la provincia, en coparticipación federal que no llega, bueno, todo eso no justifica todo esto, no lo justifica. Pero estamos viviendo, es decir, tenemos que ser conscientes de qué es lo que hace. Yo creo que eso es fundamental. Lo que sí tenemos que reaccionar violentamente es todo lo que planteaba Mónica recién, de ciertos mecanismos que sí se le pueden haber escapado del seguro, de inequidad respecto a titularizaciones, respecto a cobros de personas que han ingresado recientemente cuando hay otro que está trabajando desde el 2008 y le estamos pagando en cuota, bueno, trataré de ver cómo esta inmensa maraña de 20.000 docentes, 350.000 alumnos estudiando, me estoy tratando de lograr cuando yo entré acá, y esto no es una justificación, porque si fuera una justificación me tendría que ir, cuando yo entré acá no sabía de dónde quedaba el baño, ¿no? Es decir, yo estoy trabajando en la educación desde hace 42 años, pero nunca en gestión de gobierno de la educación, es un hecho que, bueno, se me comentó, acepté el desafío, no tengo excusas. Pero tengo un tiempo en el que, por ejemplo, en el primer año de gobierno, que fue el 2008, me costó muchísimo porque hubo que hacer algunos cambios aquí adentro, que han mejorado la situación y me permiten hoy tener un acceso a la información, que Almeida decía con cierta rigor, porque es cierto, no toda la información llega, ni a mí ni a ninguno, porque tratamos de hacer lo posible para llegar a través de los secretarios escolares, de la estructura que está planteada, bueno, hacemos lo que podemos. Lo que sí tomo como una cosa, un desafío real que hay que cumplir y que me comprometo a gestionarlo, gestionarlo de verdad, es al primer punto, empezando por el primer punto de lo que es acá, que es la participación democrática de todos los sectores. Yo creo que eso es fundamental y tenemos que, si hasta ahora no se ha producido, porque ha habido presiones políticas, presiones de lo que sea, que existen y que no las voy a negar, bueno, haremos que esa concertación se produzca para que todos participemos, todos, de cuáles son las limitaciones y no vengamos a pedir lo que sabemos que no se puede. No sé si me explico. A lo mejor tenemos que, entre todos, concertar un sueldo o un básico o un pirámide de salario. Una verdadera pirámide. Claro, que a lo mejor no es la que nos gusta, pero vamos entre todos a darnos cuenta que es la que se puede. Y eso es lo que yo sí me comprometo a hacer, frente al gobernador, frente al ministro, que todavía hoy me van a tener que decir, esa fecha del primero de enero casi para mí es inaceptable, porque el ministro llega de acá a Quirría, recién, el nuevo ministro. Sabemos que el licenciado Pazalacua se va a otro cargo, defiende otra persona que no sabemos quién es. Cuando llegue esa persona tendremos que interiorizarla de las cosas. Yo soy, en este caso, así como yo fui al pie cuando entré, porque Pazalacua hacía cinco, cuatro años que estaba, el que entraba se va a apoyar más en mí porque yo hace dos años y él cero. Voy a tratar de hacer eso y pues eso que voy a tener, porque yo hablé así con el ministro saliente, que voy a hacer un apoyo y de alguna manera un referente para él en esto y pienso, a partir de ahora, poder tener una importante... y de... y de...